Una noche de sombra a la orilla del Darro En sus aguas sagradas mi cuerpo bañé Y mi carne moruna de estatua de barro Fue el embrujo y hechizo de todos los calés De todos los calés Tú serás nuestra reina, me dijo un gitano Y tendrás como reino todo el arba y sí Pero no te enamores, gitana de un mayo Porque toda tu raza caerá sobre ti Gitana de raza pura La reina de los calés Diosa de carne y de fuego Porque lo quiso un divén Gitana de raza pura La reina de los calés Y mi cuerpo de diosa te ha modelado Con el barro morno del río Genil Y me hicieron un trono todos los gitanos Y yo fui soberano en el arba y sí En el arba y sí Pero el barrio que a sola Yo vi aquel barro Consiguió dominarme a su voluntad Y una noche en sus brazos Y de los míos Escuchando esta copla Por toda grana Gitana de raza pura Porque lo quiso un divén Renegaste de los judíos Por culpa de un marqueré Gitana de raza pura Noche si festeca coffee Noche si festeca े